Los Alcázares tras el desbordamiento esta tarde de una rambla por las fuertes lluvias que siguen cayendo en algunas zonas de la comunidad de Murcia. 15 carreteras permanecían cortadas en la región. Cartagena ha sido una de las ciudades más afectadas por las inundaciones. Mila Albert, ¿podemos hablar a esta hora de que ya se ha pasado lo peor? Pues podría decirse eso después de que esta tarde aquí no haya caído ni una sola gota después de los 160 litros por metro cuadrado que se han acumulado en 24 horas. Sin embargo aquí en Cartagena muchos curiosos siguen acercando a ver esta rambla, la de Benipila, porque hacía años que no veían discurrir agua por aquí. Por las calles se pueden ver todavía los restos de barro y en algunos sótanos en los que se sigue achicando agua. Como decíais, los peores efectos de este temporal se han trasladado esta tarde a la zona de Los Alcázares y aunque aquí esta pregua ha dejado respirar, no se baja la guardia porque no se espera que sea hasta mañana cuando empiecen a remitir los efectos de este temporal. Es la viada provocada por una gota fría que se mide en litros. Hasta 144 por metro cuadrado han caído en las últimas horas en Cartagena. Hombre, peligroso, ¿no? Esto es más que peligroso. Lluvias torrenciales que han cortado carreteras, hasta 14 de la red secundaria y que han dejado a medio camino a muchos conductores. En el casco urbano los bomberos han tenido que rescatar a tres personas atrapadas en sus vehículos. No puedo ir a una casa que tengo en el campo, no podemos ir a ver si hay algún destrozo, ¿no? Pero el agua no solo ha cortado calles y carreteras, también ha cerrado colegios. Unos 20 centros ni siquiera han llegado a abrir sus puertas. No han tenido colegios, han cerrado el colegio, el colegio de Molina, Malfagones. Y nos han dicho esta mañana que no había clase, claro. Son los efectos de un diluvio que durante horas ha arrastrado a los vecinos a no salir de casa. Resultado herido al ser arrollados por un tren cuando intentaban cruzar con el coche un paso a nivel. El vehículo quedó empotrado en la parte delantera del convoy. La policía investiga si las malas condiciones meteorológicas tuvieron algo que ver con ese accidente. También la comunidad valenciana está en...